Y ahora volvemos al país, es que ya llegó la Navidad, ya estamos a ley de pocos días para las Navidades y a ritmo de villancicos, el presidente Danilo Medina encabezó el encendido del árbol de Navidad y las luces de los jardines del Palacio Nacional. Así que invitamos a todo el pueblo dominicano a que estén, que venga a disfrutar de su palacio. Se realiza cada año y tras el encendido de las luces, el jefe de Estado y la primera dama, junto a algunos funcionarios, realizaron un recorrido por la explanada de la Casa de Gobierno para contemplar la decoración navideña.